Como yo te quiero a ti Yo para ti viviré y por ti todo lo dejo para estar cerca de ti Y ser dueña de tus besos porque yo no conocí Ni en el mejor de mis sueños a un hombre como tú Que colmara mis anhelos de lo nuestro sabe Dios De un cariño tan inmenso que han ido en mi corazón Y le doy gracias a Dios porque es mi bendición Como yo te quiero a ti así nunca había querido El amor que siento hoy para mí el desconocido Yo para ti viviré y por ti todo lo dejo para estar cerca de ti Y ser dueña de tus besos porque yo no conocí Ni en el mejor de mis sueños a un hombre como tú Que colmara mis anhelos de lo nuestro sabe Dios De un cariño tan inmenso que han ido en mi corazón Y le doy gracias a Dios porque es mi bendición Porque es mi bendición Porque es mi bendición Porque es mi bendición Y le doy gracias a Dios